Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero presentarte 4 modelos exclusivos de potentes altavoces portátiles, los cuales he seleccionado cuidadosamente, con el fin de que puedan brindarte las mejores prestaciones y un eficiente sonido de primera calidad, una autonomía de larga duración, resistencia a los ambientes y situaciones difíciles y a una comodidad más que aceptable. Así que te invito a que descubras en este vídeo, las características más destacadas de estos indispensables dispositivos de sonido con la mejor relación calidad-precio del mercado actual. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4 tenemos al Sony ULT-File 7. Este es un gran modelo de potente altavoz inalámbrico de la reconocida marca Sony. Ha salido recientemente al mercado cargado de tecnología y funcionalidades innovadoras. A simple vista cuenta con un diseño muy compacto pero elegante, ofreciendo una gran presión sonora, graves profundos y detalles cristalinos tanto en casa como en ambientes abiertos. Está equipado con dos potentes altavoces X-Balance diseñados especialmente para ofrecer una presión sonora elevada, minimizando considerablemente la distorsión. Además, dos tweeters de alta calidad que añaden detalles y claridad lírica a la música, al igual que dos radiadores pasivos, los cuales mejoran eficientemente las bajas frecuencias. Además, integra dos modos de sonido ULT para desatar la verdadera potencia de este altavoz. El modo Deep Bass añade una gran profundidad de resonancia a la música, potenciando las bajas frecuencias. Y un modo Axe Bass aumenta la presión sonora, añadiendo incluso más energía en el volumen y potencia a la música. Con la nueva tecnología de optimización del campo de sonido de Sony, el altavoz podrá ajustar automáticamente la calidad de audio para ofrecer la mejor experiencia por muy concurrido que esté el ambiente en el que estés. La batería, por su parte, te ofrecerá una impresionante autonomía de hasta 30 horas ininterrumpidas, lo que lo convierte en el altavoz que combina un sonido potente definitivo con una durabilidad prolongada para utilizar tanto por fuera como por dentro de casa durante mucho más tiempo. Con una función de carga rápida, que ofrece hasta 3 horas de reproducción con tan solo 10 minutos de carga, podrás pasar más tiempo disfrutando de la música y de menos tiempo cargando. En cuanto a resistencia, la estructura de este modelo de altavoz es muy robusta, resistente y totalmente portátil. Cuenta con una certificación IP67 que lo hace resistente al agua, resistencia al polvo e inoxidable, para que no tengas que preocuparte del tiempo o de cualquier derrame líquido accidental. Podrás moverte con el altavoz con mayor facilidad, utilizando las cómodas asas de transporte. En cuanto a conectividad, este altavoz portátil puede conectarse de forma inalámbrica con hasta 100 altavoces compatibles de Sony a través de conectividad Bluetooth. Utilizando la aplicación Sony Music Center, será mucho más fácil enlazar los altavoces para sincronizar el sonido y la iluminación, haciéndolos que todos los altavoces trabajen juntos como un único y potente sistema de sonido. En cuanto a su precio, podrás encontrar este modelo a un precio no superior a los 450 euros a día de hoy. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. En el puesto número 3, tenemos al Soundcore Boom 2. Con una robusta carcasa de plástico super resistente, este potente modelo de altavoz está diseñado para afrontar la vida de aventuras y los viajes con todos sus golpes y magulladuras. Teniendo en cuenta que este altavoz está diseñado para flotar en el agua, es seguro decir que también sobrevivirá a un viaje de campamento lluvioso o a un día en el lago. Su estructura compuesta por una ligera rejilla de aluminio, protege a los dos tweeters y al subwoofer. Además, los botones están casi al ras de la carcasa e incluso los radiadores pasivos de luz LED laterales están empotrados para asegurar una mayor protección. Con un diseño estéreo de 2.1 canales, con la capacidad de generar 80 vatios y dos luces LED en los radiadores pasivos, este altavoz tiene como objetivo mantener su fiesta en la playa o en la piscina hasta bien entrada a la noche. Los controles del Soundcore Boom 2 están ubicados en la parte superior de la caja del altavoz. También podrás controlar varias funciones a través de la aplicación Soundcore, incluido el volumen, la configuración del ecualizador, la configuración de luces LED y el brillo de los controles retroiluminados. En caso de que tengas dos altavoces de este mismo modelo, podrás emparejarlos presionando prolongadamente el botón de emparejamiento de Bluetooth. Gracias a los graves proporcionados por el subwoofer incorporado y a la tecnología BASU, el altavoz mantendrá en movimiento una reunión considerable al aire libre. Activar este modo aumentará la salida del subwoofer de 40 a 50 vatios y los tweeters duales de 10 vatios a 15 cada uno, ofreciendo de esta manera unos increíbles 80 vatios de salida total. Con Bluetooth 5.3, el altavoz admitirá transmisiones de audio de baja latencia para un audio de alta calidad. También ayuda a que el altavoz se conecte rápidamente a su dispositivo con un rango de conexión aproximado de hasta 10 metros. En cuanto a la autonomía, el altavoz indica un tiempo de carga de 5,5 horas y anuncia un tiempo de reproducción de 24 horas continuas, con el 50% del volumen, sin el modo BASU activado y sin los efectos de iluminación. También está diseñado para sobrevivir a fuertes situaciones de la vida cotidiana, a ofrecer un sonido decente con muchos graves y con un sistema de luces LED que también hacen un buen trabajo al agregar vibraciones de fiesta. En cuanto a su precio, podrás encontrar este modelo a un precio no superior a los 130 euros a día de hoy. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. En el puesto número 2, tenemos a la Benzo AV-SP3201B. Si buscas un altavoz portátil de gran potencia, este modelo sin duda que también será una buena opción para ti, ya que además es muy ligero e incorpora un asa de transporte muy cómoda y ofrece una batería que cargada completamente te brindará hasta 10 horas de reproducción. Con su tecnología Bluetooth 5.0 y su batería interna recargable, podrás usar este estupendo altavoz de manera completamente inalámbrica. Además con el modo Bluetooth y gracias a la función True Wireless, podrás sincronizar dos altavoces de este mismo modelo, obteniendo así unos increíbles 500 vatios de potencia con 250 en cada uno. En temas de conectividad, en el panel trasero podrás encontrar la entrada para un micrófono, para una guitarra, una entrada micro USB para poder cargar el altavoz, una entrada auxiliar de 3.5 milímetros para que puedas conectar otros dispositivos, una entrada USB y una ranura para una tarjeta micro SD para que puedas ingresar una memoria y reproducir tu música favorita. Gracias a su alcance de hasta 10 metros, este potente altavoz inalámbrico te permitirá escuchar un sonido de calidad y además podrás seguir escuchando tu música favorita en cualquier parte sin tener que llevar tu dispositivo móvil cerca. En cuanto a su precio, podrás encontrar a este modelo a un precio no superior a los 63 euros a día de hoy. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. Y en el puesto número 1 tenemos al Tronsmark Bank Mini. Este es básicamente un modelo de altavoz de tecnología inalámbrica mediante una conectividad de Bluetooth 5.3 capaz de proporcionar un sonido estéreo muy real. Está equipado con 4 altavoces en total, 2 tweeters de 12 vatios de potencia cada uno ubicados en la cara principal del cilindro y otros 2 woofers de 24 vatios de potencia cada uno ubicados justo en la cara trasera. Además cuenta con 3 radiadores pasivos que mantienen la calidad de sonido intacta en el interior del recinto sin ningún tipo de distorsión o efecto de embotellamiento. Dos de estos radiadores están situados en los extremos donde están los aros RGB y el otro se sitúa en los dos tweeters. Esta configuración proporciona un patrón de audio en los 360 grados a su alrededor, por lo que funciona muy bien en reuniones o situado en el centro de una habitación. Al igual que otros altavoces de la marca Tronsmark, cuenta con tecnología Sound Pulse, la cual proporciona una salida clara de sonido con un refuerzo de graves y gran calidad sonora. La conexión principal por Bluetooth 5.3 asegura una cobertura de hasta 15 metros de manera estable. Entre otras funcionalidades que integra este modelo de Tronsmark, encontraremos que integra un micrófono para usar un asistente de voz, tales como Cortana, Siri o Google Assistant, entre otros, y capacidad para recibir o hacer llamadas en manos libre de manera muy estable. Además el altavoz se puede llevar a la piscina, puesto que cuenta con una certificación de resistencia, la cual es la IPX6. Sin embargo, para que luzca mejor la fiesta, cuenta con un círculo de luz cambiante con luces RGB y que puede ser usado de dos maneras distintas. En cuanto a su autonomía, equipa una batería de 4000 mAh, capaz de proporcionar hasta 15 horas con el sistema RGB apagado y 13 horas con las luces LED encendidas, aunque cabe destacar que la marca deja en el aire a qué volumen y con qué tipo de música. En cuanto a su precio, podrás encontrar este modelo a un precio no superior a los 116 euros a día de hoy. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados.